Los ascensos que se dan cada año, como en este tipo de fechas, los vamos a detener un poquito para alinearnos ya con la política nacional. Y era un reclamo que los policías nos hacían, de que se diera por examen, que los que subieran de rango fueran los que tuvieran mayor mérito, que fueran los que hubieran hecho ya una carrera policial real, que no fuera por compadrasgos. Y eso se los voy a decir ahorita, es una noticia que les voy a dar, que a partir de mi gobierno este 2014 todo será por examen, todo será abierto, será transparente, para que a todo mundo le dé certeza y que ellos también tengan esa expectativa de poder crecer por su trabajo, por un trabajo real, por un trabajo bien hecho que puedan hacer con resultados hacia la ciudadanía. Pues estamos esperando nada más el Subsemum, por supuesto que 2014 será un año donde tengamos que ir creciendo en materia de infraestructura. Ahorita también les voy a platicar un poquito de un proyecto que traemos, acabamos de hacer unos acuerdos para conseguir otros terrenos en la delegación que tenemos rumbo a la carretera México, para hacer un campo de concentración de nuestra gente, de adiestramiento que no tenemos en el municipio y que bueno, también será una noticia que demos el día de hoy, porque esto también es un reclamo de ellos, de que se quieren seguir capacitando, de que quieren tener las herramientas. Y bueno, vamos a buscar poder este 2014 darle las herramientas necesarias en equipo, en infraestructura, en capacitación, para poder dar resultados a los duranguenses.